Que llega la pequeña Manhattan a las pantallas y está con nosotros nuestro querido Brian Arango, que es actor de esta producción. Brian, bienvenido. Hola, gracias por invitarnos. Y está también por este lado Alejandra Jairos, que es actriz. Hola, muchas gracias por invitarnos. Y por supuesto, Catalina, Catalina, Catalina Serrano, también que es la guionista. Hola, Ángelo, muchísimas gracias por la invitación. Y por este otro lado está David Cartlier, el realizador. Hola, Ángelo, buenos días para todos. Bueno, están contentos. Súper contentos. Hoy estamos hablando precisamente de qué personaje es uno en la fiesta de Bucaramanga, si algo lo caracteriza es la rumba y la fiesta. Y algo así vamos a ver en esos ocho capítulos de La pequeña Manhattan. Hablemos cómo nace este proyecto. La pequeña Manhattan es una historia que nace de un colectivo que está conformado por Mario Mantilla, David Carlier, Luis Fernando Ordús y pues yo que soy la guionista de la serie. Y los cuatro se nos ocurrieron estas historias que pasan en Bucaramanga. Los cuatro somos pues bumangueses, santandereanos, hemos vivido aquí toda la vida. Y fue como hay muchas características de la ciudad que queríamos contar. Entonces, la serie tiene una particularidad y es que es una serie antológica. Cada capítulo cuenta una historia diferente. Y son personajes que no tienen ninguna relación, pero se cruzan en Bucaramanga como sucede en esta ciudad. Que es un pañuelo, tú sales a una rumba, sales a un museo, sales al cine y te encuentras con la misma gente. Así no la conoces. Literal, de hecho en otras ciudades de Colombia nos molestan por eso. Exacto. Oigan, pero mire, yo llevo años en el canal y no he visto una producción que de pronto refleje nuestra cultura de una manera coloquial. Y eso me parece chévere y sí que les va a gustar a los televidentes. Alejandra, ¿qué sientes de participar y sin hacer spoiler? ¿Qué personaje vamos a ver ahí? ¿Cómo vas a representar tú a los bumangueses en esta serie? Es un personaje bastante controversial. Pero si te ves boe, 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 nada. De hecho sí, ella pues interpreta un papel muy lindo, pero puede generar de pronto cierta... ¿Cierta qué? Confusión. Confusión. Para no ser spoiler. Pero sí, es una parte de la población que de pronto mucha gente tiene, respeta mucho y que por otra gente rechaza. Pero va a ser muy interesante ver cómo se desenvuelve este personaje en la historia. ¿Y qué sentiste cuando te llamaron a ser parte? Feliz, feliz, yo soy feliz de trabajar con Cata, con Mario, con David, porque siempre me han tenido en cuenta para los proyectos y pues cada vez siento que los proyectos son más grandes, más interesantes, entonces para mí es un honor. Y una felicidad para todos y como televidentes por saber que en nuestro canalcito TROP hay estas producciones y obviamente que podemos disfrutar del talento de todos ustedes. Brian, ¿qué personaje tienes ahí que tenemos ahí como con una pinta toda cheveronga? Bueno, pues mi personaje representa sobre todo como el barrio, el barrio popular, es un hincha del Bucaramanga Fútbol Club, entonces digamos que representa como toda esa parte. Pero ahora tienes un hincha también. Sí, sí, sí. La cultura popular de las cumbias, todo esto que se ve representado, entonces pues digamos que soy el protagonista de una de las historias, que es este personaje barrista que tiene toda esa pasión por el fútbol y pues que... Va a tener que tomar una decisión. Exactamente. Sí, va a ser el de la decisión. Sí, se va a presentar un dilemita ahí con su esposa. Ay, condenado. Ay, condenado. ¿Por qué no saldrá este muchacho, carajo? Y hablemos también de esa realización porque lo que podemos estar viendo ahí en cámara se ve bien, 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 como se dice en el barrio Poporrito. Bueno, primero, acá debería estar sentada Isabel Martínez, que es la directora, pero por temas de transporte no ha logrado llegar a la ciudad que está afuera de la ciudad. Pero va a estar representando usted a su hundio. Entonces, ¿qué queremos mostrar? Nosotros queremos mostrar, eso es Bucaramanga. Son siete historias dividido en ocho capítulos, donde el protagonista principal es la ciudad, es Bucaramanga. Todo se cruza a través de la ciudad y un elemento que van a ver muy repetitivo en las historias. Entonces, lo que queremos mostrar en pantalla es lo bonito que es Bucaramanga. Es como a veces vemos una producción y eso es tan bonito donde grabaron, que la gente de afuera diga, oiga, eso es Bucaramanga. Cuando hicimos la primera proyección en los drones, venga, pero ¿por qué se ve tan bonito Bucaramanga? Porque es que Bucaramanga es una ciudad bonita y eso es lo que queremos mostrar, lo bonito de la ciudad, lo bonito de su gente. Eso es la pequeña Manhattan. Mira, Catalina, ¿y de dónde nace el nombre? ¿Por qué esa comparación? La pequeña Manhattan, esa era una idea que veníamos dándole a vueltas desde hace rato y es que, pues, no sé si se acuerdan, en algún momento un personaje público de la ciudad dijo que Bucaramanga se parecía o era la pequeña Manhattan. Y a nosotros eso nos quedó caló en la memoria colectiva. Sí, y además un periodista también de la ciudad hizo alguna columna como satírica sobre el tema y después, pues, tú me lo preguntas ahorita fuera de micrófonos, el episodio de Bucaramanga. 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 Es la oportunidad de reconocer nuevamente la ciudad. Esto vivimos mucho. Qué lindo. Vivimos aquí y a veces no nos damos cuenta la ciudad tan bonita que tenemos y eso era lo que decía bien la premier que hicimos el año pasado en la UIS, en el Luisa Calvo. El mayor comentario era como, eso es Bucaramanga, no, la ciudad se ve súper linda, me reconcilié con la ciudad. Me reconozco también. Me reconozco ahí y con los drones y porque hay todo un montaje muy, muy chévere y una producción y una dirección de foto muy bacana, es que la gente empieza a jugar como, ay, ¿eso dónde es? ¿Por dónde van? Con ese carro, ay, eso queda en tal parte, ay, eso no sé. Entonces, eso es muy chévere que genera la serie como esa interacción con el público. La pequeña Manhattan. Mire, y algo también que quiero preguntarle a Alejandra y es que ustedes los actores obviamente tienen que representar diferentes culturas, personajes y demás. El acento nuestro acá en la ciudad, porque a la ciudad que llegamos de todo el país nos están molestando, ¿cómo hicieron ustedes también para lo forzar un poquito más de lo que hablamos para que nos identifique la serie o naturalismo? Depende del personaje. Y más de ustedes las mujeres, ¿no? Que la serie, ¿no? El dicho con el acento. Huepuerca. Huepuerca. No, pues básicamente sí hubo personajes que requirieron de ese trabajo, pero pues en realidad el personaje que interpreto, que es Esther, ella no representa como esa población que tiene tan marcado ese acento, pero sí varios de nosotros tuvieron que hacer ese trabajo de marcar más de doble manos, sí, todo ese tipo de, que nos representa. Que nos identifica, claro. Que nos identifica. ¿Por qué no lo podemos perder, mi chino? Bueno, porque está divertidísima. Yo creo que cuando la vi, los comentarios que más nos dijeron en la premiere es como, uff, está muy divertida, de verdad, cada capítulo es muy gracioso, porque nos permite identificarnos con los personajes, o sea, con cada uno de los personajes y las historias es como, nos hace recordar como estos hechos que han marcado a Bucaramanga, lo que hablaba Cata de los lugares. Entonces, yo creo que no se la pueden perder porque está divertidísima, de verdad. Es para ver en familia, con amigos, con todo el mundo. Ahí vamos a estar conectados. David, invitación también para nuestros televidentes del café. La invitación es para los televidentes del café y para toda la comunidad del Canal Troque, que ve a la pequeña Manhattan, que yo sé que se van a sentir identificados en algún momento en la vida. Uy, a mí me pasó algo similar y se van a sentir también identificados porque son historias de Bucaramanga, son historias de que es mi Bucaramanga, esta es mi ciudad, esta es nuestra forma de mostrar nuestro amor por la ciudad a través de esta serie y queremos que ustedes la disfruten y la vean en familia. Y Catalina, por supuesto, porque nuestro cafecito llega a toda Colombia, tú vas la invitación para que todo el país estén conectados, que nos conozcan. Les vamos a abrir ahí, como se dice, las ventanas del Gran Santander para que ustedes conozcan parte de nuestra cultura a través de la pequeña Manhattan. ¡Muchas gracias! Muchísimas gracias por acompañarnos, qué bonita energía, muchos éxitos a todos en sus profesiones, acá los muchachones actores, por supuesto que la van a romper, gracias por crear estos contenidos maravillosos que en serio los disfrutamos y llegan a nutrir obviamente la pareja de programación y acompañar a nuestros televidentes el fin de semana, así que muchas gracias. Gracias a ti por la invitación.